El Plan Director de Obras de Infraestructuras Hidráulicas ha sido presentado esta mañana con la presencia del presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández. En el acto han participado, además del alcalde de la ciudad, Juan Franco, el delegado de Aquali en el Campo de Gibraltar y responsable de Argisa, así como Gonzalo Gómez, en representación de la empresa Ingeagua Consultoría y Gestión. Con un horizonte temporal de 25 años, el documento pretende realizar un análisis sobre los problemas estructurales de los sistemas de alcantarillado, aportando soluciones a asuntos heredados que pretenden ser diagnosticados para aportarles soluciones específicas. El Plan Director de la Línea es un plan muy importante, entendemos que va a abarcar todas las infraestructuras de alcantarillado y sanamiento, lo que sería desde el inicio de las redes hasta lo que sería la planta depuradora. El presidente de la Mancomunidad ha subrayado la colaboración entre las diferentes administraciones, en este caso, el Ayuntamiento de la Línea. El saneamiento de la calle Montserrat, la solución de los vertidos de la calle Sevilla, o quizá la más importante, las obras del hospital, que sabéis que el saneamiento se ha hecho por la Mancomunidad, 700.000 euros, y el colector de pluriales que lo ejecuta el Ayuntamiento, pero también se paga por Mancomunidad. Yo creo que eso es fruto de esa colaboración que existe desde el año 2013. La semana próxima no, porque es Semana Santa, pero a la siguiente se inaugurarán unas nuevas oficinas en la calle San Pedro, que van a mejorar muchísimo la atención al público. Y en esa línea de trabajo, pues el plan director sin duda va a darle solución, solución en tiempo, y al final eso también es dinero a todas las problemáticas de la línea. Por su parte, el alcalde de la línea, Juan Franco, se ha declarado muy satisfecho sobre un proyecto en el que se viene trabajando desde hace un año y medio. Y después de muchas reuniones, de muchas horas de trabajo, de mucho esfuerzo, pues ha llegado uno de los días importantes, ¿no?, el ponerle ya la guinda al pastel de presentar este proyecto. Tengo que agradecer especialmente al señor presidente de la Mancomunidad la apuesta que está realizando la Mancomunidad de municipios del campo de Ibratal por nuestra ciudad. Creo que es fruto de la colaboración que estamos teniendo en diversos ámbitos, y este creo que es uno de los más importantes y que más preocupan a nuestros ciudadanos. Y aparte de otras muchas personas que evidentemente han trabajado, como está aquí el señor vicepresidente, mi consejera de infraestructura, representante también de Acuali, etcétera, me gustaría también destacar el trabajo que ha realizado José Manuel Alcántara, que está aquí también con nosotros, que es el director general de Argisa, al que en muchísimas ocasiones me peleo con él, en público, en privado, etcétera. Pero después es una persona que creo que es fundamental en el funcionamiento de la empresa pública de la Mancomunidad en materia de aguas y residuos, y quiero agradecerle que haya apostado también por nuestra ciudad a la hora de que este proyecto cristalice. El plan director de obras de infraestructuras hidráulicas abarca parcelas de alcantarillado y saneamiento con un ámbito de aplicación que se extiende a las propias redes de la zona urbana, lo que se pretende desde el mantenimiento de las instalaciones ya existentes es comprobar aquellas que deben ser sustituidas. Habrá que realizar estudios de población, meteorológicos y de caudal de aguas. De igual forma, se realizará un estudio del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que determina zonas de crecimiento poblacional y, finalmente, el diseño de un modelo hidrológico.